Hola, mi nombre es José Enrique Pérez, soy profesor de Biología Molecular en la Universidad de Valencia y os voy a hablar de la lección 1.5, el flujo de información genética. En 1958, Francis Crick propuso lo que él llamó el dogma central de la biología molecular. El mensaje principal de esta propuesta es que la información está contenida en forma de DNA y a través de un intermediario que es el RNA pasa a expresarse en proteínas. Por lo tanto, el flujo de información va de genes a proteínas. La comprensión de este flujo de información es clave para entender los mecanismos por los cuales las células se controlan. Las maquinarias de síntesis, reprisoma, RNA polimerasa y ribosoma, controlan la producción y replicación de las diferentes etapas del flujo y al mismo tiempo existen las maquinarias de degradación de los intermediarios RNAs y proteínas, que son las RNAs y proteasas. El control de estas maquinarias es el que permite la regulación de la expresión génica. En el flujo de información genética, el fenotipo está llevado principalmente por las proteínas. Sin embargo, el RNA en forma de RNA mensajero ocupa una posición central. La hipótesis actual es que el papel central del RNA en el flujo y sus propiedades químicas se debe a su origen evolutivo y a sus propiedades químicas, que han condicionado la evolución de todos los organismos incluyendo los mecanismos regulares de la expresión génica. En el mundo primitivo, la única molécula informativa era el RNA. El RNA servía como almacenamiento de información, pero también llevaba a cabo la funcionalidad de esta información. En el mundo actual, sin embargo, la función está desempeñada básicamente por las proteínas, que han reemplazado al RNA porque son químicamente más versátiles, tanto en estructura como en función. Y la capacidad de almacenamiento de información ha sido trasladada al DNA, que es una molécula más estable debido a la carencia del grupo 2'-bache y por lo tanto es un mejor almacenador de información. Sin embargo, la presencia del RNA en el centro se explica por este origen evolutivo. La regulación génica se da mediante las variaciones de los niveles de RNAs y proteínas. La variación de estos niveles se debe al equilibrio entre tasas de síntesis y tasas de degradación. Así, por ejemplo, la tasa de transcripción del RNA mensajero y su degradación condiciona los niveles de mensajero, mientras que los niveles de proteína dependen de los niveles de RNA mensajero, de su tasa de traducción y su tasa de degradación. Por lo tanto, el nivel de una proteína final es el resultado de la acción de cuatro tasas, dos de síntesis y dos de degradación. Se ha visto en la mayor parte de los organismos estudiados que la regulación se debe fundamentalmente a control a nivel de transcripción. Así, por ejemplo, en células humanas los niveles de proteína se pueden explicar en un 73% por su cambio de tasa de transcripción y en un 11% por variaciones en la estabilidad de los mensajeros. Solo un 16% se debe en regulación a nivel de proteína. Esto es con carácter general, aunque por supuesto existen ejemplos de regulación de niveles de proteínas concretos basados en regulación a nivel de proteína. Por lo tanto, podemos decir que la hipótesis se ha verificado. El origen primitivo del RNA le ha conferido un papel central en el flujo de información y ello, junto con sus propiedades químicas, ha llevado a aparición de mecanismos de regulación basados en su recapio. Por otro lado, es importante considerar el gasto energético durante el flujo de información. Se ha visto que la mayor parte del gasto se lleva a cabo a nivel de traducción. Por ejemplo, en células de elevadura en crecimiento, aunque la transcripción supone 200 RNAs por segundo, de los cuales 50 son mensajeros, la traducción es de unas 13.000 moléculas de proteína por segundo. Y además, la tasa de transcripción de las moléculas RNA ribosómicos y RNA transferentes que se utilizan en la fabricación de ribosomas supone un 75% de la propia transcripción, además de un 10% de los RNA mensajeros que codifican proteínas ribosómicas. Por lo tanto, podemos concluir que el coste medio de traducir una proteína es unas 150 veces superior al de transcribir su RNA mensajero. El mayor coste de la síntesis de proteínas ha llevado a las células a ajustar mucho los mecanismos de traducción de manera más estricta que los de transcripción y al mismo tiempo utilizar la regulación del nivel de mensajero por su menor coste. Así pues, podemos concluir que los papeles de los RNAs en las proteínas en el flujo y en las células actuales se explican por su origen evolutivo y por sus propiedades químicas, lo cual ha conducido a diferentes abundancias en las células y por lo tanto a diferentes costes de producción. Muchas gracias por su atención. Aquí termina la lección 1.5. Gracias. Gracias. Gracias.